¿Qué nos podes contar del nuevo disco? Bueno, este nuevo disco se viene con todo. Estuve experimentando nuevos salidos musicales. ¡Opa! ¡Qué plato! Con que nos toque más latinos vimos, ¿no? Sí, con Te Quiero Más se abrió esa puerta y la princesa fue a fondo. Y después van a ir saliendo... Este nuevo disco se puede decir que es así como una montaña rusa, pero es completamente diferente. Tiene de todo. ¿Qué es el disco? ¿Qué es el disco?